De antemano ya se completaron los 29 convocados que lanzó en la lista Jorge Fossati. De hecho, hoy por la tarde tendremos el primer entrenamiento ya del grupo completo. Esta fue la bienvenida a los que se integraron el día de ayer, tanto Piero Quispe, Gianluca La Padula, Luis Alvíncula. Bueno, para nosotros es el apanado, sin duda, ¿no? Y es una costumbre que lleva, o que utilizaba Jorge Fossati también en Universitario de Deportes para los jugadores que se integraban al plantel y también para aquellos que habían sido expulsados la fecha anterior. Así que ahí vemos bastante cariño el día de ayer. Víncula hacia La Padula, no lo lesionen, por favor. Gianluca La Padula que tuvo una larga charla con Jorge Fossati. Vamos a ver si es que se anima por colocarlo de titular o si prefiere a Pablo Guerrero. Sabemos que desde un inicio no es mucho del gusto del entrenador uruguayo jugar con dos puntas. Así que veremos por cuáles las alternativas se termina decantando el entrenador de la selección peruana de cara a este inicio de su era. El primer partido amistoso este viernes a las 8.30 en el Estadio Alejandro Villanueva frente a Nicaragua. El día jueves volverá, es una forma de decirlo, porque estará haciendo el reconocimiento del gramado del Estadio de Matute y la selección peruana con Jorge Fossati. Recordemos que la última vez que estuvo ahí fue cuando se dio la final de la Liga 1 edición 2023 que terminó con el título de Universitario de Deportes. Ahí vemos la tecnología, los drones que estaban siguiendo el entrenamiento de una selección peruana que, repetimos, se completó en horas de la noche y que también ya cuenta con la llegada, por ejemplo, de Oliver Sone. Así que de esta manera se alista la selección nacional para lo que va a ser una nueva jornada de entrenamientos hoy sobre las 4 de la tarde. Perfecto. ¿Y qué les parece si escuchamos precisamente a nuestros seleccionados? Gianluca Lapadula se integró a los entrenamientos y también declaró. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz de estar aquí. Cada vez que vengo a Perú para mí siempre es un placer, un honor y tengo muchas ganas de jugar. Como siempre, me han recibido muy bien y nada, como dije antes, estoy muy contento de estar aquí. Tendremos dos partidos muy importantes antes de la Copa. Me siento en casa como siempre, de verdad. Ahora me siento como de la familia, claro, como siempre. La barra, la hinchada para nosotros son muy importantes, entonces los esperamos el viernes y el martes. Gracias.